Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Buenas chicos, volvemos un fin de semana más, esta vez os traigo a RRQ para el día del domingo, aunque he jugado ya otro partido contra, eh, contra, contra, joder, contra AeroWolf Y bueno, eh, nada más, pero yo os traigo el partido de Alter Ego, ¿por qué chicos? Pues por un sencillo motivo Alter Ego actualmente está por encima de RRQ en la clasificación Y bueno, si consigue ganarle Alter Ego a RRQ, ya automáticamente, tanto Evo's Legends como Alter Ego se quedarían fuera de la clasificación O sea, tanto RRQ como Evo's, ojo, espérate que puede caer Lemon, a puntito de caer, ojito que puede caer Lemon a manos de Termina cayendo primera sangre para el equipo de Alter Ego No me jodas, en serio tío, no me puedo creer esto, no me jodas, madre mía, espérate que intenta entrar ahí La gilda de RRQ Hoshi, intenta entrar Liam ahí, intenta hacer algo con su gilda, pero me parece que no, que no, que no puede Y espérate que está intentando ahí reventar al Jisun Shin, al final se va a tener que echar detrás, pierde demasiada vida Va a llegar por ahí el pollo prácticamente a hacer la estrategia del feeder Y bueno, y termina reventándolo finalmente la selena del equipo de Alter Ego Y bueno, vuelve a revivir ahí, ojito que intenta matar al Jisun, eh, poquita broma Y se termina llevando al Jisun por delante Bueno, realmente lleva pocas kills, pero se termina llevando al Jisun Shin por delante Y nada, la gilda aquí de Liam que puede caer, que como no esté rápido muere Se daba cuenta obviamente de que estaba ahí, eh, Khalid, espérate que le va a intentar pillar Khalid Va a poder matar a Liam, a puntito de matar a Liam, pero justo tira el parpadeo y se salva con un gramo de vida Por los pelos de un calvo mío Y bueno, espérate que está ahí Bin, que se va a poner a seguir fideando Y nada más chicos, eh, lo que estaba comentando Si RRQ pierde estos machos, ojo, espérate que se intentaba meter ahí el show De Alter Ego, pero no lo ha conseguido bien Pero si gana este match el equipo de Alter Ego se quedaría tercero en la clasificación O sea, segundo, tercero Eh, Onix se quedaría primero y Alpha Vigatron quedaría segundo Bueno, no, espérate, creo que Alpha Vigatron incluso quedaría primero Y Onix segundo y Alter Ego tercero Lo cual sería una locura, o sea, campeón del mundial y campeón de MPL Campeón de invitacional, se quedarían cerquita de estar fuera ambos de los play-offs Termina matando al Digg una vez más Espérate, se mete ahí a full de Mango Tanko El link termina reventando a Jin Sunshin del equipo de Alter Ego Buenísima por ahí como lo ha jugado Albert A ver si funciona esta vez Eh, ya os digo que no pudo hacer mucho contra Alpha Vigatron Ni contra, bueno, mejor dicho, contra Onix No pudo hacer demasiado Y, pues bueno, aquí lo tenéis al Tito Albert Que a ver cómo será jugada Terminar matándolo por ahí la Selena Y nada más, tenemos por aquí al... Al Coldboy que va a ser el midlaner del equipo de Alter Ego De momento, eh... El equipo de Alter Ego obviamente tiene más farm Debido a que el Diggie les está fideando Y le ha robado, lo mejor es que le ha robado el buffo rojo a los de Alter Ego Madre mía Le ha robado el buffo a los de Alter Ego Y obviamente se ha dejado matar ahí El Diggie en verdad podía haberlo matado al Jin Sun Pero si lo mata, pierde todo lo que viene siendo la estrategia La estrategia consiste en fidear hasta el punto en el que ya no das oro Pero si consigue matar al Jin Sun Shin Se restartearía todo el oro Y volvería a empezar al de cero y no habría estrategia Y bueno, eh... Nada más, se queda ahí tocadísimo El Jin Sun Shin Vamos a ver la replay que nos terminan poniendo Eh... A ver que termina pasando Aquí es la entrada La entrada de Albert que entraba con su todopoderoso Lin A ver que pueda hacer Y ping, lo va a terminar matando a Jin Sun Shin Y nada, la selena Que por cierto, la selena de Alter Ego es bastante buena Ahora que me di cuenta Vamos a ver que termina haciendo Albert Se va a meter aquí a full de mango por Murphy El tanque del equipo de Alter Ego Que de momento aguanta como idealmente puede Cocotazo por parte de Hilda Y se termina llevando la kill Eh... 8,7k respecto a 9,9 Si no me equivoco Si, exacto Ya 10k Le saca un k de diferencia al equipo de RRQ Hoshi Y... Pues eso Vamos a ver que termina pasando Pero saca un k de diferencia Que tampoco es mucho La diferencia es bastante De hecho bastante corta Para ser la estrategia de Digi y Fider Y bueno, están jugando con una Carmina en la botlane Está por aquí Albert pegando volteretas Eh... Tira la ultimate A ver que termina pasando Termina sacando el buffo rojo Le termina pegando una patada al show Del equipo de Alter Ego No va a poder hacer demasiado Tiene muy poquita vida Lo puede reventar por ahí Albert que... Bueno, se transportaba al Lemon Para intentar matarlo con su todopoderosa Carmina Y termina matando al pollo a Jin Sunshin O sea que... Bueno Se le restartea Bueno, termina llevándose esa kill Eh... Albert Y bueno, se restartea la estrategia Porque ha matado a Jin Sunshin Lo cual no sé si está dentro de sus planes hacer esto O como va la cosa Pero bueno, la distancia entre el farm Es bastante reducida El hipercarry enemigo La verdad es que Ha sufrido bastante Eh... Ha sufrido Ya lo han matado unas cuantas veces Y no le está permitiendo hipercarrear De la manera correcta Por lo cual Yo diría que de momento La estrategia sí le está saliendo bastante factible Al equipo de RRQ A R7 todavía ni lo hemos visto en la top lane Eh... No nos ha puesto la cámara ni una vez Para ver a R7 Y vamos a ver que termina pasando Se tira ahí con todo Liam va a intentar enganchar al... Al Kalit Que no ha sido posible Eso sí Está aquí Murphy Con el Vaxia intentando Pues bueno Eh... Hacer un poco de daño Intentando desgastar un poquito al equipo de RRQ Y nada más Eh... Tenemos aquí a... A Lemon que se va acercando A ver si puede acercarle ahí un poco la salida Al Vaxia intentar paralizarlo Para evitar Pues bueno Que ojo Ojo que no lo va a paralizar Le va a pegar Le va a pegar el stun O todavía no se lo ha pegado Yo no lo he visto Le está golpeando ahí Junto con el compañero Liam Que le pega el cocotazo Pero finalmente la kill es para Lemon Vamos a ver que pueden hacer Se meten ahí a full de manco Tanco Terminan reventando una vez más al pollo Que ahora sí que vuelve a dar algo más de oro Por el tema de que ha matado al Jinsu Unshir Eso sí Acaba de superar RRQ en farm Al equipo de Alter Ego Así que de momento La estrategia de Fifi De Digi Feeder Nada Sigue aquí en auge O sea Es que menuda locura Y bueno Nada más A ver que termina pasando 7 a 15 de momento Va a intentar molestarle Un poco aquí A la Selena Del equipo de Del equipo de Alter Ego Intentaba llegar Liam a ver si podía hacer algo Espérate Se van a meter ahí a divear Terminan reventando al Jinsu Unshir De Cold Que es el hiper carry Del equipo de Alter Ego Se metía por ahí el Khalid Y Y nada Albert que sigue por aquí Y nada Yo no sé que pasa en la MPL Pero todos los partidos Partido tras partido Tenemos estrategia de Digi No sé si es que no lo quieren banear Porque Quieren ver quién de los dos equipos Es mejor Contrarrestando la estrategia de Digi O O no sé Pero es que Yo que sé Vamos a ver que termina pasando Eh Bien ha robado el bufo azul O cosa mía Eh Nada más Va a tirar ahí los teledirigidos Por ahí el Jinsu Unshir Espérate que tenemos pelea Se van a meter dos contra Liam A matarlo Muevan a matar al pollo Por ahí abajo Van a matar Terminan matando a Liam Y nada De momento 8 a 18 Obviamente todas las kills Que ha regalado el Digi Propician esto Espérate que se mete ahí Con todo Albert Pero no era el mejor momento Y si le llega a paralizar a Selena Ahí estaba prácticamente muerto Y bueno Dos objetivos que lleva por encima El equipo de Alter Ego Y uno a favor de Eh Y uno a favor de Alter Ego Y dos a favor de RRQ Así que bueno En cuanto a objetivos Va ganando RRQ Pero no me gustaría confiarme Eh Una vez más Matan al pollo Y nada A ver cómo termina esto Pero el equipo de Alter Ego Muchísimo más compacto Esta temporada Lo noto muy distinto En otras temporadas RRQ Prácticamente Masacraba a Alter Ego En apenas unos minutos Ya la partida Se vio decantado Por Alter Ego Por RRQ Y la habían ganado Pero bueno Cosa que esta temporada Ha cambiado Y Alter Ego Ahora mismo está Mucho más fuerte De todo lo que ha sido Anteriormente En otras temporadas Así que nada más Eh Termina matando una vez más Al pollo Lleva ya Madre mía Un Legendary Pero como maten a la Selena Le van a sacar Un buen cacho De oro Eh Bueno ¿Qué está pasando por ahí arriba? Bueno está recaleando El Gisusine Intentaban entrar a robar El buffo azul Al ver Cosa bastante complicada Espérate Que termina matando a R7 Cosa que no hemos visto Porque no nos han puesto la cámara Pero termina matando a R7 Y Y nada Parece ser que la torre De la botlane Cae a menos que el lemon Llegue a la velocidad De un Ferrari Termina cayendo la torre A favor del equipo De Alter Ego Las mismas Sí que están en igualdad En cuanto a El kills Espérate Que pueden matar por ahí A Selena Que da poquísima vida Le hace un shutdown Por lo cual Muchísimo oro Que se va a llevar Albert en esa jugada Y nada Y vuelven a igualar En oro Al equipo de Alter Ego Espérate Patada voladora Para Liam Le mete ahí el pollo Aunque parece que no hace mucho Mete la ultimate Y te consigue salvar ahí Al equipo Vamos a ver Albert está durísimo Puede matar a Murphy Termina cayendo a manos De Lemon Que está también bastante duro Y van directamente A robarle el buffo azul Para Albert Que le va a venir muy Pero que muy bien Nada más Llegamos al minuto Número 9 de partida Está peleándose aquí Lemon Contra el Khalid Se le van a intentar tirar Con todo Va a llegar el Jinsu Sin decol Termina sacándose la tortuga Así que si puede llegar Albert aquí A liarla bien fuerte Puede tirar la ultimate Para matar a Jinsu Sin termina matándolo Se escapa por detrás de la torre Termina de hacer un shutdown A Lemon Va a caer una vez más El dique Aunque ya no da oro Le intenta pegar la patada voladora Vamos a ver Va a llegar R7 Un poquito tarde No sé si va a sacar alguna kill Bueno si consigue hacer un shutdown Y de paso devolverle el regalito Al show del equipo de Alter Ego Y nada Va a llegar Murphy por ahí De momento Tablas en el farm Aunque bueno Un poquito más a favor el farm Quizás un K O un poquito así Más así Por encima Para el equipo de R De Kujoshi Pero el equipo de Alter Ego Lo está haciendo muy bien O sea Esto no tiene nada que ver Con lo que hizo Evos ayer Que la verdad Fue un poquillo decepcionante Y nada más Espérate Aparece por aquí La Serena Se le va a meter con todo Lian Intenta matarla Cocotazo Termina reventando La Serena Del equipo de Alter Ego Tiraba la ultimate Ya un poco tarde Por ahí Por cierto H de Berserk Que se acaba de comprar Por ahí Albert El midlaner Del equipo de R De Kujoshi Pero el insult Si la verdad Es que Lo veo un poco En parada Lo veo un poco Fuera de sitio No creo que esté jugando Muy bien La midlane Y todo Yo lo diría Que este se decanta Un poquito más A favor RQ Se nota el ambiente Un poquito más Que Que no sé Que tienen otro ánimo A diferencia de Evos Legends Que ayer Empezó Con un mindset Fatal Al nivel psicológico Ya venía muy mal Y ayer fue Peor aún todavía Y nada más Chicos Vamos a Proseguir Bueno le saca el doble De kills El equipo De Alter Ego Obviamente Por el diggy Que míralo Como pega Patadas voladoras Como le ponen La cámara Le focusian La cámara Nada Vamos a llegar al minuto Número 10 Número 11 En breves Tenemos a Todo poderoso Lord Por ahí A ver Esperate a entrar R7 Con todo Intenta pillar A Murphy Terminan Casi Stuneando a alguien A Selena Esperate Tiran con todo Matan al pollo Era obvio Tira la última y tal Albert Podía haber intentado Matar a Murphy Pero prefieren no arriesgarse Entra R7 con todo Necesita absorber vida Pega otro dash Para salir de esa situación A puntito de ser Stuneado Y casi asesinado Se va a intentar Meter con todo Se mete ahí Con todo Buenísima la esquivada Que le ha pegado R7 Se meten demasiado Adentro Se meten demasiado Dentro de la torre Espérate que van a matar Ahí al compañero Lemon Le cae de todo Pero consigue salir De ahí con un Todopoderoso Parpadeo Y se compra Unas alas de reina Del apocalipsis El Kalid Del equipo de Alter Ego Espérate que pueden Cazarlo Albert quiere Sangre Quiere matar A ese Kalid Le queda poca vida Se mete bajo torre Se mete la segunda habilidad Y ya Olvídate de él Y bueno Veamos ahí la gráfica De oro Ha ganado Ha ido ganando Al principio Alter Ego Luego RQ Luego Alter Ego Y parece ser Que se consolida RQ Como mayor Farmeador de oro O obtenedor de oro Por minuto En los últimos minutos Vamos a ver Que termina pasando aquí Acaban de pillar Al Lemon Lo terminan Fulminando Espérate que va a llegar Albert Patada voladora Matan a Albert Esto puede ser Una cagada De tamaño monumental Para el equipo De RQ El Liam Se tiene que tirar atrás Tiene que saltar La pared inclusive Y el Diggy Que no se que esta haciendo Se esta metiendo aquí Probablemente Para 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 esperar A ver si viene a hacerse el Lord Que es lo mas probable Pero parece ser que no Que el equipo de Alter Ego Quiere proseguir Y quiere Que se la suda todo Y bueno Se va a tener que echar atrás El Diggy de Beam Va a tirarle ahí Un Un bug Al Axe Por cierto Le hace mucho daño Lo que pasa es que no le hace mucho daño Y le hace daño también Al Jinsursin Bueno termina matándolo una vez mas Vamos a ver que termina pasando Termina matando a R7 Que le ha terminado cagando Se compra penetración física A ese Chou Que la verdad es que se va a notar bastante Entra Lemon A rescatar Bueno a sacarse ese Minion Y nada Y ahora es el equipo de RRQ El que va por debajo El que va por debajo En kills Bueno en kills Se iba debajo Pero el que va por debajo En farmeo A pesar de que hace unos minutos Como estábamos comentando Estaba muy consolidado Como mayor obtenedor de oro De la partida Pero ahora mismo Lo acaba de pasar Al Terego En dos puñetazos Que le ha pegado En dos o tres kills Que le ha sacado Se ha dado la vuelta Completamente a la situación Nada más Cinco objetivos para Al Terego 39k de farm Y nada Se tiene que echar atrás Ya no tengo tan seguro Que RRQ Vaya a poder sacar La clasificatoria De su lado El Albert Intenta entrar Ahí como medianamente Puede Pueden sacarlo Espérate Entra el Kalid Ahí está a punto de matar A Lemo No lo consigue Termina sacando una kill Liam matando por ahí A Baxia Consigue salir de ahí Liam Y bueno no Termina muriendo a manos De Jin Sul Se mete con todo Shutdown Para Jin Sul Por parte de Albert Que se la suda Todo Se la suda No tener el buffo azul Le parte la boca A los jugadores De Alter Ego Y se tienen que largar Estos corriendo Después de la que les ha caído Se mete Lemon contra dos La verdad Me parece un poco suicidio Lo que acaba de hacer No sé si tiene un flash preparado No, no tiene flash preparado Y Lemon termina suicidándose Sin motivo alguno No era necesario Overstendear tanto Le habían sacado bien la jugada Le habían sacado bastante petróleo Para tener a un Jin Sul A un Jin Sul Digo a un Link Que no tiene buffo azul Le habían sacado demasiado partido A la jugada Así que no entiendo Lo que ha hecho Lemon ahí Overstendeando la jugada Nada más Creo que van a esperar aquí Al buffo azul Bueno de momento Nadie se ha hecho Ninguno de los dos equipos Ha hecho un Lord Mirad ahí como entra Lian Reventaba al Baxia Pero mira como ha escapado Ahí rapidísimo Con el parpadeo Y también ayudaba por ahí El Diggy Pero no era suficiente Terminaba matando a Jin Sul Sin Luego le hacía un shutdown Albert Y mandaba a Jin Sul Sin Directo al mundo de los sueños Bueno Parece que llega por aquí A intentar Hacerle la cazada A Lian Que por cierto Ya tiene todos Las barritas a tope Todos los stacks posibles De la barrita Y nada Parece ser que El equipo de Alter Ego Puede intentar Baitear un Lord No sé yo si será su objetivo Baitear Entra Lian Por ahí Le pegan la patada voladora Van directamente A por él Va a entrar Diggy Intentar salvar a Lian No sé si lo van a conseguir Entra R7 Con todo Tienen que matar a Jin Sul Sin Como sea Está durísimo Lo consigue R7 Van a fuego Termina sacándose la doble kill R7 imparable R7 imparable Y bueno Ha tenido un mini lag Pero R7 imparable La pedazo de jugada Que se acaban de marcar Y además Estaba totalmente fuera Albert de la jugada Y aún así lo han conseguido Pero espérate Lemon que la puede Puede volver a liar Obre extendeando Ya tiene el buff azul Albert Así que espérate Que lo mismo le dan la vuelta Se mete ahí a full de mango No nos cambian la cámara Por favor Que la estaba haciendo muy bien Y nada No terminan habiendo Más muertes R7 va a seguir Pusheando la bot lane Creo que va a ser suficiente Con ese minion gordito Que puede tumbar No Pues Pues va a conseguir Salvarlo Khalid Espérate Que va a intentar Entrar ahí A por el Show Está bien por aquí Le puede tirar ahí El back De la segunda habilidad Pero de todas formas Show lo puede Salir de ahí Rápidamente con la immunity Albert consigue Tumbar a torre de la bot lane Se mete con todo el Khalid Le está peleando Ahora mismo Puede pegar un salto De más De todas formas Tiene el revivir Para aguantar Y Khalid Que también aguanta Como un auténtico campeón Está por aquí Baxia Buscando a Lian Para golpearle Para seguir peleando Pero yo creo que Lian Le parte la cabeza Sinceramente 47k Respecto a 47k Ahora mismo Tablas absolutas Equilibrio absoluto De farmeo Para un equipo Y para otro Lemon se va a comprar En la Atenea Por ahí Para aguantar Un poquito más En las TFs Especialmente Por esa Selena Y por ese Baxia Y nada Vamos a ver Que termina pasando Murphy por aquí Zoneando el Lord Para ver que se puede venir Obviamente Albert Aquí preparado Para hacerse el buffo azul Todo el equipo zoneándole Madre mía Todo el equipo zoneándole A un jugador nada más Bean obviamente Va a ir el primero Debido a que es el Diggy Feeder Así que tiene posibilidad De moverse un poquito más Por la zona Murphy se va a tener Que echar atrás Ojito que le pueden pillar Con el carrito del helado Madre mía Murphy que se queda solo Le van a hacer un cuadro Le van a hacer un hijo Terminan reventando A Murphy Que yo no sé Que hacía ahí O sea Tenía que haber salido Con la primera habilidad Corriendo Hacia su parte De la jungla Y se ha ido Para la mid lane Donde estaba todo El equipo de RQ Hoshi Vamos a ver Que termina pasando Van a intentar robarle El buffo azul Puede haber pelea No sé muy bien Que se ha llevado el buffo azul Intentaba entrar Kalid No termina pillando a nadie Parece ser que Albert Se ha sacado el buffo azul Sería lo más lógico Vamos a ver Si entra Albert R7 está recibiendo mucho daño Va a entrar ahí El Baxia Digo el Baxia Bueno sí También el Baxia Va a entrar a full ahí El dragón negro Espérate Albert Va full de mango Puede morir Tiene el revivir Aunque sea Vamos a ver Como revive Vamos a ver Que termina pasando Espérate El lemon Que está durísimo Como una piedra Y bueno no Parece ser que Albert lo han reventado Tan rápido Que ni siquiera Lo hemos visto revivir Luego tenemos Pues ahí Una pelea Por el otro lado De Liam Contra Contra Chou Del equipo de Alter Ego Y parece ser que Yo qué sé Ya veremos Que lo puede ganar Yo creo que lo puede ganar Liam perfectamente Se intenta meter ahí Puede matarla A Gilda La termina reventando Y Ahí lemon Que vamos a ver Qué pasa Si lo puede matar No lo consigue matar Puede caer lemon También Y puede ser esta Derrota también Para RRQ Lo cual lo mandaría Casi fuera De los playoffs Si Alter Ego Gana esto Ojo No me jodas Que van a ganar esto Lemon va a intentar Pelearlo con todo Lo que puede Le va a meter La última Le va a meter todo Intenta salir ahí Con el pollo Van a entrar con todo Puede perder ahora mismo Aquí Y ahora puede perder Ahora mismo RRQ Hoshi RRQ Hoshi Podría perder ahora mismo Podría quedarse prácticamente Fuera Casi fuera De los playoffs Para esta temporada Y yo me quedaría de piedra Si eso termina pasando Pero madre mía ¿Qué está pasando aquí? Campeón mundial Y campeón de MPL Fuera de los playoffs Esto es de locos Vamos a ver Qué termina pasando Va a entrar R7 Tira el modo ultimate No sé muy bien Bueno está así Está buscando por ahí A la Selena Que la va a intentar Reventar Y yo creo que Que si la debe de pillar No llega justo Jin Sun Si en el momento Perfecto Salva a su compañera Van a cazar también Al Lemon Se van a quedar fuera No me lo puedo creer 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 Esta vez no me lo puedo creer Va a ganar Alter Ego Al equipo de RRQ Hoshi No me lo puedo creer Alter Ego Le gana al equipo de RRQ Hoshi Y se termina todo aquí Bueno no Todavía queda otro match Pero estarían al filo De irse a la mierda Y esto va a ser GGG Para el equipo de RRQ Hoshi Bueno espérate Consigue salvar ahí Un poco los muebles Pero aún así Matan al Digi Y se quedan totalmente Out O sea el nexo A un golpe más A una oleada más De caer Albert va a intentar Aguantar junto con Gilda Liam No es posible GGG para el equipo De Alter Ego GGG para el equipo De Alter Ego Que ahora mismo Le acaba de partir La boca a RRQ Hoshi Y si gana esto Deja casi fuera De la clasificación A RRQ Hoshi Los dejan fuera De los playoffs O casi fuera Madre mía Bueno menos mal Que Aura Fire Va el último De la liga Y es seguro Que Aura Fire No va a entrar A los playoffs Pierde contra absolutamente Todos los equipos Que le ponen Pero no me jodas O sea Solamente caeré un cupo O sea Evo's Legends O RQ Hoshi Podrían quedarse Uno de los dos Podría quedarse Fuera de los playoffs O sea Me quedo Me quedo de piedra En fin chicos Vamos a pasar Al segundo game Vamos a ver si nos vamos A un tercer game Y RQ Hoshi Es capaz de remontar esto Así que nada Vamos a pasar al match Número 2 Y vamos a ello Y bueno chicos Volvemos por aquí En el match Número 2 A ver que termina pasando Pero de momento Esto pinta Bastante mal Para el equipo De De RRQ Que es que no me explico Que le está pasando No sé que le pasa A RRQ Y a Evo's Legends O sea Los equipos Referencia De siempre Están ahora mismo Al borde De distinguirse Por Dios Y bueno Vamos a ver Que termina Que termina pasando Pero Nada Volvemos al campo De batalla Vamos a ver si vuelven Con las ideas Con las ideas Más claras Pero bueno El equipo De El equipo De 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 Alter Ego Va a salir una vez más Con un Jinsun Singh Con una Fasha Con Una Gilda Con un Khalid Y con Y con un Atlas A pesar de que ha sido nerfeado Aunque bueno Ya dije mi opinión Sobre Atlas Y demás Bueno Por otro lado Tendríamos a RRQ Que va a jugar con Godot Kaxa Como Side Liner Que lo estamos viendo Ya por aquí Espérate que pueden Intentar entrar A por el show A puntito de Reventar a Liam Que esta vez está jugando Con el show Y le ha cambiado Ahí el héroe A Le ha Le ha cambiado El héroe A la Gilda Que ahora es Gilda Enemiga Y bueno Vamos a ver que termina Pasando de momento Aquí R7 Haciendo Haciendo Offlane Del bueno Y nada Estaba intentándole Limpiar El 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 Khalid Del equipo De Alter Ego Y bueno Vamos a ver que termina pasando Se van a venir aquí A sacarse El buffo azul Rápidamente Para Para Jim Sun Singh Antes de que vengan Intentar robarse Se compran botas De resistencia Mágica Lo primero Vale Sacan aquí Lo suyo Y bueno Por cierto Se había olvidado Comentar Eh Espérate Espérate Que puede caer Termina Puede caer Lemon Termina cayendo Lemon A manos A manos A manos Jesus Sin Por parte De la Ultimate Termina cayendo Lemon Y primera Kill Para Alter Ego Madre mía Como empieza RQ Y bueno Tenemos Por otro lado A Albert Que va a llevar A una Carry Va a llevar Va a llevar Una DC Tenemos También Ahí A B Si no me equivoco Que va a llevar A una Chanju Van a llevar R7 A su A Uranus Que hemos comentado Anteriormente Van a intentar Matarlo Van a intentar Matarlo No han podido Lemon Que va a ir Ahí Con el Gato Que se En la Top Lane Y Pues nada Espérate Que le va Madre mía Patada Voladora Para resiste Que se tiene Que echar Atrás Le van a pillar Con el Stun A puntito De reventarlo Y consigue Echarse Atrás Gracias a Dios Porque tenía Un purificar Que si no Estaba Muerto Y nada Más Y a Liam Que va a llevarse Esta vez A Chou A ver Que termina Pasando Espérate Que le van A entrar A Liam Se tiene Que echar Atrás Con un par De patadas Voladoras Le pega Ahí Con toda La flecha En el pecho Y nada Más Tenemos Ahí A Cell Boy Bueno Esta vez Va No Cell Boy O Cold Boy Es que Antes lo he leído Mal La verdad Que no lo sé No puedo leer Muy bien Desde Desde la pantallita De casteo Espérate Que casi Pilla a Liam No Espérate Que consiguen Pillar a Liam Casi Le mete La ultimate Se ha quedado A un Nada Un milisegundo De que se lo llevara Al atlas Vamos a ver Lemon Se tiene que lanzar Directamente a Barcia Pero espérate Que le van a seguir Ojito Que le van a seguir Va a aparecer Chanjo Espérate Que intenta Entrar El Cali No lo consigue Liam A puntito De caer Y tenemos A Albert Que va a jugar Con la carry Y de momento Yo que sé Tío Es que Si no está Chin Si no está Chin En 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 RQ No está Aura Iluminier En 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 Nebus Es que me da la sensación De que los equipos Se caen a cacho Por Dios Bueno Vamos a ver De momento Alter Ego Tiene más Farmeo Que RQ Es bastante Obvio Le van a sacar Encima una tortuga Por lo cual Se adelantan Un poco más Se ponen cerca Del K De farm De diferencia Y bien que va A jugar aquí Medio Medio de mid laner O sea Realmente Carry No está jugando De una Como mid laner Total Sino que está jugando Con El Bin de su mano Que la verdad Es que si llegan al late Tienen muy buenas posibilidades De ganar el match Bueno Intenta entrarle a R7 Madre mía Lo que pega al Cali Espérate Intenta pegar la patada Le pega la patada Al erróneo Se le va a pegar a Fasha Pero muy mal ahí Espérate Ahí que le consigue pegar Con todo Buenísima La kill Que termina sacando Albert Puede caer Termina matando Cali también Y Albert Se empieza a poner Bastante tocho Y esto muy bien Para todo el equipo De RQ Que responde ahí Golpe con golpe Y vuelve a igualar El farmeo Del equipo De Alter Ego Así que bueno Parece ser que RQ No se va a ir Sin pelear Y parece que Vuelven a recuperar La posición De la delantera Tira la ultimate Ahí el Jinsu Xin Para conseguir visión Para saber Donde están Los chicos De RQ Le ha conseguido Robar por ahí Bin con la ultimate El buffo rojo Al Jinsu Xin Que además No lleva retribución Así que no lo puede asegurar Y nada Tenemos a R7 Espérate Patada voladora Que le intenta Pegar al Atlas Que por cierto La ha conseguido salvar Muy bien El Murphy Vamos a ver Albert se queda Muy poca vida Tiene que echarse Hacia detrás Tira la ultimate Para correr más Espérate que Bean puede caer Termina matándolo A la fascia Y Liam Que no puede hacer Absolutamente nada Se compra el hacha De los 7 La espada De los 7 mares Por ahí La gilda La torre de la midlane Está prácticamente acabada Murphy ahí Haciendo Haciendo de zona De portero De discoteca Y nada Tenemos a Lemon Que la verdad Es que está un poco flojo O sea No ha conseguido mucho Espérate Le cae un combo Ahí por parte de Madre mía Lemon a punto de palmar Yo no sé Que le pasa a Lemon Es a otro Que últimamente estoy Que lo veo Y que no lo veo Le roban el buff azul A Albert Y en fin Van a hacerse la tortuga Rápidamente Aprovechando de que Han ganado La zona de la torre De midlane Y pueden aprovechar Para poder hacerlo Ya que cuentan Con oleadas de minión extra Y nada más Intentan ir a por R7 Llegaba ahí A la fascia del equipo De Alter Ego Intentar Boquear un poco Pero no hacía nada Al final Tenemos a Lemon Que bueno Su torre de top Sé que es cierto Que no ha recibido Muchos daños A diferencia de la torre de top Del equipo de Alter Ego Pero esa fascia Ha sabido bajar Muy bien A echarle manos Al equipo Al resto de su equipo Y al Jinsul Sim Y espérate Que termina dándole A Liam otra vez Y nada Hasta fascia Le da igual Su torre Le da igual todo Y de momento Lemon que no consigue Tumbar la torre A pesar de todo Termina tirando un parpadeo Espérate Terminan enganchando Van a matar a Lemon Termina cayendo Lemon A manos de fascia Y le están vacilando En toda la cara De momento 3 a 2 Para el equipo De Alter Ego Y nada Ya le están sacando Un K de farm Y cerca Que se van Para los 2 K de farm Espérate Que pueden ir A por el Kalid En teoría Lo han pillado Con la guardia baja Pero se van a enganchar Contra ellos Llega ahí El resto del equipo A hacerle la cobertura Chanjus acaba de pillar La varita De quemadura Por lo cual Ahora si que va a hacer Un pokeo duro Y nada Por aquí Liam pegando Patas por las dolas Hilda termina Reventando la torre De la top lane De Lemon Vamos a ver Liam recibe mucho daño Ahí pierde la mitad De la vida Y Ahora si que si Podemos decir Que están a 2 K de farm El equipo de Alter Ego De ventaja Respecto al equipo De RQ Hoshi Vamos a llegar Al minuto número 7 Así que en breves minutos Se va a venir el Lord Y posible pelea por él Está por aquí El Jisushin Va a aprovechar Para reventarle la bot lane No hay nadie Que la pueda defender Por ahí en los matujos El Kalid Esperando si R7 Come si tiene un fallo Intentaba pelear La torre Y bueno Va a llegar por ahí Albert Para intentar echarle una mano Vamos a ver Espérate Se pueden tirar A por Kalid Con todo Tira la ultima Y para escapar de ahí Liam recibe mucho daño La verdad es que Liam No lo veo yo Lo suficientemente agresivo Como para poder hacer algo Pueden reventar por ahí A Bin Se le va a echar Con todo el Atlas Se termina pillando Termina cayendo Bin No me puedo creer Este desastre No me puedo creer Este desastre Que equipo de RQ Vaya a caerse Ya va en la torre De mid lane La torre de tier 2 Se la terminan llevando por delante Se ponen ahora sí que sí 3K de farm por encima El equipo de Alter Ego Se meten a Fula Por Lemon Tira la ultimate En el mismo sitio Donde estaba Creo que la ha tirado mal Intentaba Liam Entrar ahí A pegar la patada voladora Intentaba Bueno No consigue nada con Gilda Racha de bajas Para Coldboy O Cellboy Ya no sé Pero se van a sacar Otra tortuga El equipo de Alter Ego La cosa está pintando Muy mal Y espero que no suceda Lo que Creo que puede suceder R7 aprovechaba Para pushear La bot lane Para tumbarle la bot lane Al menos un objetivo Han conseguido sacar De la jugada Dos objetivos Respecto a Torres Que le saca El equipo de Alter Ego Y las tortugas Que en fin Han sido prácticamente Todas para el equipo De Alter Ego Vamos a ver Mira pasando Lemon No sé si va a entrar Sí termina entrando Por el Jin Sun Sí Pero no lo consigue hacer Nada Ultimate por ahí Perfecta De la alas Ultimate también Buenísima de Bin Pero parece que no va a poder hacer mucho Entra al ver con todo Racha de bajas Que no ha muerto Ni una sola vez Se queda muy tocadito Por ahí El Atlas Vamos a ver si entran A echarle una mano R7 Se va directo al lobby Poquita vida Que le queda a Murphy Pero mira como les vacila Aún así Tenemos Tienen la calidad ahí Pusheándole la bot lane Así que se tienen que largar Y el equipo de Alter Ego Que pase lo que pase Sigue ganando Le sacan 5k de farm Y no me puedo creer O sea No me puedo creer Lo que está siendo Alter Ego Esta temporada Junto a Evo's Legends Mira la Ultimate Que le ha pegado el Atlas Es que es alucinante Tío Es que los ha volteado Totalmente Pero como una locura Y nada Y por más que hace Beam Es que no Por el más pokeo que tenga Y por más farita brillante que tenga No consigue marcar Una diferencia clara Tenemos a Fasha Que Madre mía Fasha Esa Fasha Si que se está notando Chicos Por favor Escuchadme Si me estáis viendo Si no tenéis first pick Por favor Banead a Fasha Siempre Porque está Asquerosamente Rota Y bueno Va a entrar por aquí Bueno Va a pasarse por aquí Murphy Vamos a ver Termina pasando Sufre mucho daño Liam Termina cayendo Godlike Que se termina sacando Por ahí El hiper carry Bueno Termina haciéndole Shutdown a Albert Y termina cayendo Lemon también Madre mía No cae ni uno De Alter Ego Y caen todos los jugadores Del equipo De RRQ Hoshi No me puedo creer esto No me puedo creer esto Están cayendo como chinches Han reventado Le han cortado Racha También ahí a Albert Pueden caer aquí mismo El equipo de Alter Ego Tiene todas las de ganar Ahora nunca Van a conseguir sacar Esa oleada Pero es que Espérate Le van a reventar La torre de la bot lane Le revientan La torre inhibidor De la bot lane La última torre De tier 3 La última La única que hay Vamos a ver Espérate Que pueden pelear Se termina echando atrás El show Con un parpadeo Termina cayendo Lemon Que no puede hacer nada Es prácticamente Un saco de boxeo Sin mucha capacidad De contrarrespuesta 12 a 3 Que le va sacando 9 kills El equipo de Alter Ego De ventaja El farmeo También se lo llaman Mucho de ventaja Le van a sacar Ya a este ritmo 10k de farme En breves Se compra una dominancia Por ahí Murphy Para poder ralentizar Para poder slowear Más el equipo enemigo A los que estén cercanos Se van a hacer al Lord Y van a esperar al Lord Van a ir jugada con Lord No se la van a jugar A intentar tomar el nexo De una Que también Podrían con la gran ventaja Que le llevan Y nada Se hace al Lord Sin recibir ni un golpe del Lord Eh... Nada Se compra por aquí Penetración física La gilda Las pistolitas maléficas Vamos a ver Que termina pasando Espérate Terminan reventando La gilda del equipo De Alter Ego Así que bueno No está nada Nada, nada, nada Mal esto Espérate No Lemon Lemon ¿Qué haces ahí? Lemon ¿Qué hacías ahí? Ay por Dios Tenía la posibilidad De RQ De aguantar este Lord Ya que era en un 5 contra 4 Y Lemon Coge y tira la basura Esa posibilidad No me lo puedo creer Espérate Última y por ahí Perfecta De Murphy Que se termina llevando A todos A todos Se termina llevando A R7 Se termina llevando A todos Menos a Albert Vamos a ver Que termina pasando Fasha le rodea Esto ya está visto Para sentencia El Lord Y 4 jugadores Se llama GG En mi casa Albert se mete dentro De la fuente del Nexo Y GG Para el equipo De Alter Ego Que le mete un 2 a 0 Le mete un 2 a 0 El equipo de RQ Hoshi se va directo A casa RRQ Hoshi se queda Por debajo La clasificatoria Actual Después de esto Sería Primer equipo Primer equipo Sería Onyx Si no me equivoco Es que no se fue Si fue Onyx O Alpha Vigretron En el que tiene Un match perdido Solamente Pero vaya RRQ O sea Vigretron Alpha Y Onyx Esports Van los primeros Ambos En liderato En conjunto Luego De tercer puesto Lo llevaría Alter Ego Y de cuarto Ya es que no se Ya ni quien lo lleva Ya no se Si Ya no se quien va peor Si RRQ va peor O si Evoz Legend va peor O sea Los dos están tan mal Tan mal Tan mal Que yo ya no se Ni quien de los dos Es cuarto Ni quien es quinto Lo que si tengo claro Es que Aura Fire Va de último Porque es el único equipo Contra el que pierde Todo el mundo Y la verdad es que Está siendo una locura Esta temporada de MPL RRQ Y Evoz Legend Tienen que despertar Ya Va muy mal Los campeones del mundial Y de la liga Van fatal Ahora mismo Están dominando Los que el año pasado Eran a los que le hacían bullying Terminan haciéndole bullying A los grandotes Y nada más chicos Hasta aquí llegaríamos Con el duelo de RRQ Hoshi Contra Alter Ego Así que nada más chicos Espero que haya disfrutado Mucho de este duelo Dejadme por abajo En los comentarios Os gustaría que casteara El partido de RRQ Hoshi Contra Aerowolf ¿Vale? Contra el equipo De Fredo Que muchos conocéis Por su legendario Hipercarry con Alucard En una de las primeras MPL Y nada Si queréis que suba ese partido Que en teoría Ya como el año despierte RRQ Están jodidos Dejádmelo por abajo En los comentarios Y bueno ya sabéis Tienes el canal de Twitch En la descripción El canal de Twitch El de Twitter El de Instagram Tienes por ahí por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campanita Para activar la YouTube O si os fijáis Si hay un nuevo vídeo Nada más o menos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!